Un joven motociclista falleció tras sufrir una caída cuando circulaba sobre la carretera Tuxpan, Ciudad Hidalgo, según informaron fuentes policiales y de rescate. El accidente ocurrió aproximadamente en el kilómetro 130 más 200 de dicho camino, a la altura de la comunidad de Turundeo perteneciente al municipio de Tuxpan. Los automovilistas que pasaban por el lugar vieron al sodicho y avisaron al número de emergencias. Después acudieron paramédicos quienes confirmaron el deceso del individuo. Trascendió que el finado respondía al nombre David, de 20 años de edad, y la moto en la que viajaba es una de las marcas Honda de color blanco. Policías locales se coronaron el área y avisaron a la Fiscalía Regional, cuyos expertos se encargaron de las investigaciones correspondientes y llevaron el cuerpo a la morgue.